Y no me lo quiero dedicar Y me siento bien por momentos Y me muestra por lo que sea cada vez más real ¡En mi cuarto! Si no me tiene mujer, puedo acabarte conmigo Y puedo pedirte más Una sola gracia tan hermosa Un sueño sin fin Que la gente se caprichosa Bailar para mí Con nuestro ave de las rosas De nuestro jardín Con el agastro de la mariposa De posar así Nadie va a decir mientras sé No sé, no puedo ver lo que pasa Y no voy a decir a nadie Cómo ver mi otra tal Soy un simple aprendiz Cada final de los días Lo real se lo fluye con mi locura Me pierdo en un mundo fantástico Un único, un mágico, lo que es contigo Es una fantastía tan hermosa Un sueño sin fin Que la gente se caprichosa Bailar para mí Bailar para mí Con el suave de las rosas De nuestro jardín Con el agastro de la mariposa De posar así Contigo es la vida tan hermosa Un sueño sin fin De esa gente dulce y cariñosa De suave de las rosas De nuestro jardín De nuestra mariposa De la mariposa De las rosas De las rosas Gracias.